Bueno, igual vamos a extender un poquitito más la clase, de pronto unos 10, 15 minutos. No se preocupen que la idea es terminar el dibujo. Sí, chicos, solo escriban, ya es para tratar de avanzar un poquito más rápido. Cualquier cosa yo las estoy leyendo siempre aquí, estoy atenta leyendo el chat. Ok, bueno, les comentaba que estamos pintando ahora con lápices acuarelables, yo estoy pintando con lápices acuarelables, y bueno, al final, cuando yo ya termine de pintar con lápices acuarelables, yo le voy a pasar el pincel y esto se va a hacer como una pintura. Y con palillos, que tenga palillos, pueden ser palillos como de pinchos, o si no, cotonetes que le pueden sacar la parte del algodón y les quedan como palitos, con eso vamos a hacer puntitos. Entonces, los que estamos pintando con lápices acuarelables no es necesario que hagan bolitas. Los que están pintando con lápices normales, que no son ni acuarelables, ni pinturas, entonces pueden hacer las texturas de las bolitas. ¿Sí? Ok, chicos, bueno, tratemos de, no sé si le pueden subir un poquito más el volumen, estoy tratando de hablar lo más alto posible. Bueno, entonces yo lo voy a pintar solamente así todo normal, al final yo le hago las partes de las bolitas. Bueno, del lado de acá le voy a poner un tono verde. Ya yo voy combinando algunos colores, ¿no? Le puedo poner un verde oscuro de un lado y por acá le pongo otro verde que es un poco más claro. Acá yo lo pinto más de otro color de verde que tengo. Acá también lo puedo combinar un poquito con amarillo. Los que tienen pintura, pues también pintarían haciendo un degradado de verde hacia amarillo. Listo, aquí en el centro tenemos aquí el ojo, en el centro pueden hacer un punto negro o si no pueden hacer un color oscuro que puede ser verde oscuro. Por ejemplo, este que estoy pintando yo es verde oscuro. Y acá los extremos del ojo, vamos a tratar de hacerle, el ojo también tiene estas partes como seccionadas. Le vamos haciendo unas rayas azules hacia un lado, así como que lo estamos dividiendo en partes. Unas partes son azules. Y otras partes al lado pueden ser como rosadas y le dejan una franja también de color blanco. Ya, al lado de las azules le hacemos una franja rosada y les queda otro espacio en color blanco. Sí, el ojo es así, chicos. Y ya está. Y ya está. Bien, entonces aquí en la mitad yo voy a hacer un color celeste, aquí le voy a pintar de un color celeste. Bueno, pueden pintar un color celeste claro si tienen un color celeste claro. O un color turquesa de pronto, yo también tengo aquí un lápiz que es de color turquesa. Entonces, en la mitad del dibujo voy a dividir, como que divido el cuerpo en la mitad, pero en realidad esto es una luz. Ya, bueno, aquí voy a hacer esta franja de color celeste o turquesa. Acá también ya comienzo a hacer unas divisiones porque toda la piel del camaleón está dividida. Entonces, aquí pongo este color, acá pongo otro color y estoy haciendo franjas, ¿no? Estoy haciendo franjas, pero la mitad de esta franja es verde y la otra mitad arriba yo puedo combinar otro color que puede ser magenta. Bien, entonces aquí en la parte de arriba, de esta parte le puedo poner otro color, entonces esta franja está dividida en dos tonos, ¿no? La mitad de abajo es verde y la mitad de acá arriba le voy a poner este color magenta o morado. Acá también, y así mismo cuando ya le pase yo el pincel con agua, pues me va a quedar de dos colores. Ok, del lado de acá también. Bueno, ahí yo voy combinando. ¿Cómo van chicos hasta ahí? A ver, me van mostrando porque sí quiero ver que todos ya vayan pintando, aunque sea tengan pintado lo que yo tengo. A ver, si quieren muéstranme en pantalla, les estoy viendo ahí, pero muéstranme todo. Bueno, estoy viendo el de Melanie Herrera, si lo está pintando. Nadia, muy bien, le falta la parte del cuerpo. Mauro, Mauro, muy bien, perfecto. Sí chicos, van bien. Bien, entonces esta parte de acá, acá yo le voy a poner este color rojo. Acá le voy a poner este color rojo, acá también de este lado le voy a poner color rojo. Ya, bueno, y toda la parte de arriba le voy a poner un color lila, puede ser lila o morado, y pueden mezclar con otro tono, no, este tono acá es un poco diferente al que puse al lado, sino que se parecen, pero es diferente en realidad. Es otro. Ya, bueno, en este lado, aquí más o menos como que trato de hacer un poquito un degradado, del lado acá también trato de hacer un degradado. Bueno, ya con el pincel me va a quedar mejor. Cuando le pase el pincel húmedo, de lado acá también. Ya, bueno, aquí le pongo este tono moradito. Y en la parte de acá abajo le voy a poner color verde. Muy bien, entonces, esta franja que hicimos de aquí de color verde, tiene que atravesar, ¿verdad? Pasa por debajo de la línea celeste que le hicimos. Y aquí esto lo vamos a dividir en dos. Como que dividimos en dos. Si ven que aquí dividimos en dos, ¿no? Como que esta línea se divide en dos en la parte de abajo. Ya. Y esta que está acá, que es el otro pedazo de color verde que le hicimos, pasa por debajo de la línea. Y bueno, aquí es un poquito, como que es un poco ancho. A ver, sí, Nicole, ¿puedes mostrarme? Nicole. Nicole, muéstrame tu dibujo si deseas. No te veo. Bueno. Bueno, continuamos entonces. En esta parte que también, esta parte que era verde, este verde pasa por debajo de la línea que hicimos en el centro. Bueno, pasa por acá. Y tiene que ir por debajo del brazo, no todo, porque este es el mismo cuerpo, ¿no? Entonces, el mismo cuerpo, pues, tiene el mismo color. Pasa por acá del lado verde. Entonces. Entonces. Pues. Sepol. Pues. Y. Gracias. Gracias. Bueno, el resto simplemente tenemos que seguir haciendo franjas, ¿no? Ya podemos hacer franjas, bueno, de los colores que ustedes deseen. Acá yo les sigo haciendo otra franja verde. Y en esta parte de las patas, pues bueno, tenemos que también ir haciendo franjas. Aquí ya pueden combinar otros colores. Entonces, déjenme ver. Bueno, más o menos ustedes tienen que ver que las franjas tienen que seguir la forma de la pata, ¿no? O sea, como redondeada. Por ejemplo, en la parte de las patas, las franjas van hacia abajo, redondeadas hacia abajo. O sea, como en curva, como que estamos haciendo unas curvas. Ya, bueno, acá también. Ya, bueno, acá también. Listo. Aquí cogemos otro color. Aquí voy a combinar con un color amarillo. Y aquí hacia arriba voy a hacerle unos triángulos que vengan así hacia arriba, ¿no? Primero están los verdes que están hacia abajo y aquí están los amarillos que tienen las puntas hacia arriba. Acá también hay otro. Acá también hay otro. Acá también hay otro. Fíjense cómo estoy pintando de esta manera. Con estos triángulos que vienen hacia arriba. Con estos triángulos que vienen hacia arriba. Y en el espacio que me queda... En el espacio aquí que me queda, aquí le voy a poner color morado. Morado o magenta. Según lo que tengan en sus lápices de color. ¿Sí? ¿Cómo les quedó esa parte de las patas? Bien, bueno, la otra es lo mismo, ¿no? Pero aquí podemos cambiar un poquito la dirección. Entonces, primero comienzo pintándole haciendo triángulos hacia un lado con la punta hacia abajo de color morado. Y acá también. Bueno, y acá esta franja ya termina. Esta ya la hago normal. Que dé la vuelta hasta acá. Y esta última acá la voy a pintar de color rojo. Esta acá la voy a pintar acá de color rojo. Dejo un espacio, ¿verdad? Dejo un espacio porque ahí va otro tono. Aquí le voy a poner color verde. El color verde contrasta bastante con el color magenta. Y el amarillo también. Bueno, aquí le voy a poner color verde. O si tienen verde, o si tienen turquesa. Acá le voy a poner color turquesa. Ya, entonces, aquí... Voy a hacer también unos triángulos que vengan hacia abajo. Este es con color turquesa. Unos triángulos que vengan hacia abajo. Que pasen por fuera de los triángulos magenta que hice. ¿Verdad? Viene así, como un zigzag, ¿no? Como un zigzag. Sube y baja. Acá hasta el final. De este lado. Y en estos espacios que me quedaron, le voy a poner aquí color amarillo. Bueno, pueden usar otros tonos. De pronto si tienen. No hay problema porque el camaleón en realidad puede ser de muchos colores. De los colores que ustedes deseen. Pero bueno, más o menos igual tienen que seguir, aunque sea la forma de la pintura, ¿no? La forma de cómo se le ven de las patitas. Bueno, y al final ya estas patas, si yo quiero, les puedo poner aquí un tono amarillo. Ya es al gusto de ustedes, chicos. Y la otra de pronto le puedo poner... Bueno, como que termina de pronto en color verde. En realidad no es que son las uñas, ¿no? Sino que es la piel. Entonces parece que fuera la uña. Bueno, aquí lo voy a difuminar un poco. Pues la piel, que todo esto, la pata. Bueno, al final... Bueno, me quedo así. De lado a acá. En la otra. Más o menos que todas las patas se parezcan, ¿no? Para que reconozcamos que las patas tienen el mismo diseño. Y entonces comienzo a hacerle unos triángulos así mismo, hacia abajo. Como que con la punta acá, hacia afuera. Ya. Bueno. Por fuera aquí le puedo poner color verde. Esta, como es más pequeña, pues se van a ver como que las líneas más pequeñitas. Y en los espacios que me sobraron, finalmente aquí le pongo amarillo. Bueno, y aquí lo termino y le pongo un poquito también de color verde. Ya. Bueno, ahí me quedo. Pueden usar otros colores si desean, si no hay problema. Bueno, acá en este lado yo ya voy a comenzar a agregar otros colores. Le voy a poner color celeste en la parte de la cola. Aquí le voy a poner color celeste. Celeste. O azul. Esto es como un celeste o azul. Aquí tengo que hacerle una curva que ya vaya cambiando de dirección. Porque la cola, pues ya va hacia abajo. Entonces va tomando ya otra dirección. Entonces todo esto le pintamos aquí celeste. Bueno, aquí toda la parte de abajo tienen que ir haciendo como que una forma de onda, ¿no? Como que es redondeada la curva. Ya no es totalmente cuadrada. Sino que ya cambia la dirección como una onda. Dejamos un espacio, ¿no? Porque aquí van otros colores. Entonces. Ya, bueno. Todo esto vamos girando. Bueno, hasta aquí nomás. Y el resto ya lo pueden hacer como que la curva normal. No sé si ven hasta ahí. Sí se ve toda la pantalla, ¿no? O subo un poquito el dibujo. Creo que no se ve mucho. Sí. Ya, ahí sí. Bien, bueno. Entonces toda esta parte de acá. Ya, yo le voy haciendo las franjas. Franjas azules. Acá también tiene otra franja azul. Ya, y de aquí ya va cambiando de color, ¿no? Si tengo un color morado, aquí le puedo poner la mitad combinada de azul, la otra mitad con morado. Por ejemplo, aquí en esta misma, ¿no? Como que de un lado le pongo un poquito de morado. Y la siguiente ya toda es morada. Entonces ahí va cambiando de color. Sí, no sé si aparece en esta parte. Aquí la mitad es azul, la mitad es morada y la siguiente franja ya toda es morada. Este tono es como morado o como magenta. Ya, entonces todo esto tiene que dar la vuelta. Vamos dando la vuelta a la espiral. Vamos dando la vuelta. Acá también vamos dando la vuelta a todo, ¿no? Y la de acá también. Bien, bueno, ustedes tienen que darse cuenta que mientras demos la vuelta tratemos de no topar el mismo color que ya teníamos aquí, sino el color que tiene acá el fondo blanco, ¿no? Para que al pintarlo no se nos mezcle totalmente. Entonces, por ejemplo, aquí es blanco y acá arriba es morado, ¿verdad? Si aquí es morado, acá arriba es blanco. Acá es morado. Entonces, a ver, déjenme ver. Sí, aquí, por ejemplo, arriba es blanco y en esta parte que tengo morada, aquí le hago... O sea, tienen que ir alternando, ¿ya? Para que en un color, el que está abajo, tiene que ser diferente, ¿no? Porque si no al pintarlo y al pasarle el agua nos podemos confundir y ya no va a aparecer espiral, se va a hacer todo como una sola. Bueno, aquí voy alternando. Aquí es blanco, acá es morado. Aquí es morado, acá es blanco. Aquí es blanco, entonces acá es morado. Más o menos, ¿no? Nos tiene que quedar así. Aquí en este que es blanco, el morado iría acá abajo. Acá el morado iría de este lado. Bueno, y al final pueden cambiar igual con otros colores si desean. No necesariamente todo tiene que ser totalmente morado. Si quieren, le van cambiando a rosado, no sé. Listo chicos, ya mismo me pueden hacer preguntas, no se preocupen. Bueno, entonces aquí ya le voy a ir poniendo otro color, aquí le puedo poner naranja y también voy a ir combinando. ¿Sí? Quería saber si cuando, si tenemos que hacer el dibujo igualito como usted lo hace o lo podemos dibujar como nosotros queremos. Pueden hacerlo con otros colores chicos, no se preocupen. Es magia chicos, ya. Entonces, bueno aquí vamos a ir combinando un poquito de color amarillo y van degradando con naranja. Nos vamos más o menos combinando amarillo, combinamos con un poquito de naranja. Porque luego cuando lo pintemos, pues así mismo nos va a quedar, ¿no? Una parte amarilla, otra parte naranja. Cuando ya le pasemos el pincel húmedo. Una parte amarilla, otra parte naranja. Más o menos como para que vayan haciendo ahí un degradado. Ya bueno, aquí también. Según a veces la marca de lápices, hay algunos que cuando le pasamos el agua se hacen muy, muy oscuros. Por ejemplo, los míos, cuando yo le pase el agua se van a quedar bien oscuros. Pero igual yo lo estoy tratando de repintar bien para que ustedes, bueno, observen cómo lo estoy pintando. Pero no es necesario que los marquen tanto. Si tienen lápices acuarelables. Bueno, aquí también voy combinando amarillo. Voy combinando naranja. Bueno, este dibujo tiene para pasarse el tiempo haciéndole muchos, muchos detalles. Realmente, bueno, esta parte del pintado toma bastante tiempo. Pero bueno, espero terminarlo. Yo creo que sí lo terminamos igual más o menos en media hora. Y ya lo último le paso el pincel con agua. Es importante la parte final de los puntitos, así que igual... Bueno, espero que se queden para ver la parte final del pintado. Del pintado de los puntitos. Aquí, bueno, ya esto va cambiando, ¿verdad? Luego, aquí le pongo una parte amarilla, como que mitad amarilla y mitad verde. Y bueno, ya cambia el color y el resto para arriba ya no es amarillo, sino que ya es verde. Esta parte de aquí abajo, por si acaso, es el fondo. Y como el fondo es blanco, entonces tienen que mantener este espacio y lo tienen que mantener en blanco. Ustedes tienen que ver que la cola les quede redondeada. A mí no me quedó tan redonda en el dibujo. Entonces yo ahora ya le voy a acomodar un poco. Puedo ya borrar esta línea de lápiz que tenía por fuera. Bueno, ya la puedo borrar. La línea de lápiz. Y aquí con... Ya con los lápices, yo ya la voy remarcando de amarillo, todo por fuera. Lo puedo ir remarcando de amarillo. Para irla, bueno, haciéndole ya la forma más redonda. Y entonces voy corrigiendo. Y esta parte que es morada, aquí yo ya la continúo. Continúo el tono morado. Entonces tienen que ver que se les vaya haciendo como una curva, ¿no? Que sobre todo las partes de las líneas también estén en forma curviada. Bueno, aquí continúo esta parte de la cola. Bueno, aquí ya puedo cambiar de color. También le puedo poner un poco de color verde hacia adentro. O no, lo voy a dejar solo con naranja para continuar, bueno, con lo mismo. Un poco de amarillo, un poco de naranja. Un poco de naranja. Puedo primero pasarle a todo naranja. Bueno, aquí ya voy combinando con el amarillo. Así que, ¿qué tal chicos? ¿Cómo les ha parecido esta clase hasta ahora? Yo creo que se iba quedando súper bonita. A mí me gusta cómo va quedando. Los detalles son los que toman más tiempo. Bueno, aquí esta parte de abajo. Esta parte de abajo es de la piel, ¿no? De la misma piel que tenemos atrás. Así que, bueno, voy a tratar de poner un color que no sea idéntico a este, sino otro color. Puede ser esta turquesa, que se parece, pero no es el mismo, para diferenciarlo, ¿no? Esta es la parte de abajo del cuerpo. Y este espacio que queda en blanco es el espacio del fondo, ¿no? Como todo el fondo es blanco, pues ya, bueno, me queda ahí ese fondo blanco. Después, si quieren el fondo, lo pueden poner un color, no sé, de hojitas verdes, o un color como verde, que se vea como el fondo de alguna hoja, no sé. Pero por ahora lo vamos a dejar igual blanco. Acá tengo la otra patita. No me olvido que tengo aquí la última patita, que solo se ve un poquito. Así que también tengo que pintarla. También tengo que pintarla, aunque sea lo poquito que se ve. Tengo que tratar de pintarla de los mismos colores, ¿no? Bien. Entonces, aquí al final, en esta parte de la cola, yo voy a tratar de hacer lo que todo tenga, como que un borde de color magenta o morado, que va bajando. Acá este borde va bajando. Y al final, yo lo repinto, ¿no? Trato de repintar todo. Bueno, como para que todo tenga el mismo color. ¿Ok? Bueno, todo esto, siguiendo más o menos así la secuencia. Aquí en el medio, bueno, van más rayas finitas. Ya creo que con el pincel las haría mejor ya al final. No, chicos, todavía nos falta. Todavía no. Bien, entonces, bueno, en esta parte que tenía aquí de tono verde, aquí continuamos. Vamos a tratar de ponerle aquí un poco de amarillo, para que luego se haga un degradado aquí entre amarillo y verde. Acá también, bueno, le pongo un poquito de amarillo. Y en estas franjas que me sobraron, entre las verdes, yo le voy a poner aquí color rojo. Aquí le voy a poner color rojo. Bueno, hasta la mitad rojo. Y la otra parte le voy a combinar con magenta. Aquí le voy a poner rojo. Acá también le pongo rojo. Esto se tiene que unir, ¿no? Porque es la misma parte del color rojo que está acá arriba. Según el color que ustedes le hayan puesto, pues tienen que continuar con el mismo color. Y aquí yo tengo otro tono. Este es como más rosado. Como más fucsia, creo. O magenta. Ya, entonces aquí también esta parte le voy a combinar con este tono, que es un poquito diferente. Y aquí yo tengo otro tono. Ya, chicos. Bueno, aquí esta parte de la boca yo me pasé mucho. Bueno, la hice roja, pero en realidad esta línea de aquí. Bueno, no sé si ustedes ya la hicieron roja. Pero en realidad era más clara, era como amarilla. O si quieren pueden pasarle ahí un tono más claro. Y debajo de ese le pasan el rojo. Voy a tratar yo de aquí de aclararla. O aunque sea ponerle un tono como naranja, pero no rojo. Un tono más claro. Esta línea de la boca, pues la principal es esta. Que es como amarilla o naranja. Y la que está debajo es la franja roja. Esta de acá. Debajo de la boca, aquí viene una franja roja. Y aquí también le voy a hacer unas partes como que vienen unas partes triangulares hacia abajo. Así, acá viene otra. Acá viene otra que sale del otro lado. Así que, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo les va quedando hasta ahí? ¿Sigan bien? Y aquí voy a combinar un tono turquesa en las partes que me quedan, ¿no? Aquí le pongo tono turquesa. Voy bajando. Le pongo tono turquesa. Y aquí lo voy combinando con un poco de amarillo. Bueno, acá al final ya le puedo poner un poco de amarillo. Acá lo combino con verde. Y aquí lo voy combinando con un poco de amarillo. Ok, chicos. Bueno, en la parte de acá afuera también le pongo un poquito de color rojo. Para terminar, para hacerle el borde. Sobre todo tienen que hacerle este borde bien definido. El borde de la parte de abajo de la trompa. Aquí, bueno, de la cabeza. Y al final, aquí le hacemos... Fíjense que aquí al final tienen que hacerle como que una parte como que fueran unos pelitos salidos. Pero en realidad no son pelitos, sino que, bueno, es la piel. Es la piel que tiene así estas partes salidas. Como las iguanas. No sé si han visto las iguanas. Que toda la piel como que tiene unos triangulitos brotados. Bueno, eso tienen que hacerle en la parte de abajo. Y totalmente en la parte también de arriba. Voy a bajar un poco el dibujo. Bueno, los detalles son importantes, chicos. Así que quedémonos hasta el final. Para que puedan tratar de hacer todos los detalles hasta el final. Pues todavía no está terminado. Bueno, acá en la parte de arriba puedo ponerle otro color. Si quiero yo le puedo poner naranja. Aquí en todo este borde. Como para terminar de delinearlo todo. Le puedo poner un color naranja. Para delinearlo, para delinearlo. Sobre todo es muy importante que delineen los dibujos, chicos. Que no les queden las líneas irregulares. Porque a veces saben que hay irregulares cuando pintamos con varios colores. Bueno. Entonces, cuando yo lo delineé de esta manera. Aquí puedo poner, puedo tomar un color naranja o amarillo. Y le voy a hacer hacia afuera. Aquí hacia afuera le voy a hacer también unas rayitas. Que vayan saliendo de la piel, ¿no? Como que le salen así bastantes mechitas. Mechitas hacia un lado. Como las iguanas. Es la piel que termina así en puntitas. Si ven esas rayitas que le estoy haciendo. Pueden hacerlas de color amarillo o de color naranja. Tienen que sacarle bien la punta a lápiz para que las traten de hacer finas. Aunque no les salgan tan gruesas. Bueno, aquí todavía me falta pintarlo. Esta parte que tengo en blanco. Aquí todavía me falta pintarlo. Así que bueno, voy agregándole un poco de color magenta. Y al final lo voy agregando acá con rojo. Estoy sobre cartulina Canson. Porque la cartulina Canson me permite pasar el pincel húmedo y no se desvanece la cartulina. Y la parte de acá abajo también le puedo poner, bueno, aquí lo combino con rojo. Esta es la parte también del pecho. Por eso no nos olvidemos que aquí teníamos la parte del pecho. Bueno, lo puedo terminar casi todo de rojo. Y lo puedo combinar un poquito con morado. Bien, bueno, ahí casi ya está terminado. Como que de pintar así solamente como que a lo rápido. Todavía faltan bastantes detalles. Pero aquí es muy importante hacerle las sombras. Hasta ahorita como que todo está del mismo tono. No hay muchas sombras. Entonces ustedes tienen lápices acuarelables. Dentro de sus lápices acuarelables le tienen que venir, bueno, colores oscuros. Por ejemplo, azul oscuro. O también les va a venir negro. Entonces pueden tomar un color azul oscuro. Y vamos a tratar de diferenciar los brazos del cuerpo. Ya, por ejemplo, aquí hay un brazo. Entonces, si tienen pintura igual, vamos a tratar de que le pasan ahí un poquito de pincel húmedo con color. O sea, pintura diluida. No totalmente la pintura, sino diluida en agua. De color, un color negro lo diluyen y les va a salir como un agua gris. Entonces, tienen que diferenciar los brazos del cuerpo. Por ejemplo, todo este borde acá, vamos a diferenciar el brazo del cuerpo. Entonces le pasan, es como un sombreado. No, le pasan debajo esta parte azul del borde. Acá también, bueno, por arriba. Porque es la sombra que le deja el brazo encima del cuerpo. Bueno, y acá también le pueden ir pasando a penitas un pequeño sombreado en la parte de arriba. Solo es como para diferenciar los brazos del cuerpo. Aquí en la parte de abajo de la panza también le vamos a poner un poco de sombra. Porque como el animal, bueno, está así acostado. Entonces, en la parte de abajo siempre hay sombra. Entonces, esa sombra la estamos poniendo con un lápiz azul. Y al final, y el azul se va a mezclar con el verde, se va a mezclar con el tono que tengamos. Entonces, toda esta parte acá le voy pasando a la sombra. Aquí en esta parte también de la pata, tengo que diferenciar la pata del cuerpo. Entonces, le voy pasando también un poco de este lápiz oscuro. Puede ser azul o puede ser negro. Yo le paso azul porque realmente el lápiz negro que yo tengo, cuando le paso el agua, se me mancha todo. El negro que tengo es muy, muy oscuro. Entonces, por eso, preferiblemente yo le paso azul. Aquí tengo que diferenciar también la parte de la cola del cuerpo. Entonces, le voy pasando aquí este borde. Solo si tienen lápices, ¿no? Si tienen pinturas, no traten de hacerle tan marcados estos bordes. Bueno, aquí la pata, la pata viene hasta acá atrás, ¿no? Como que sale y se esconde hasta acá. Bueno, ahí. Y aquí en la parte de la cara también, esta línea que teníamos, que habíamos hecho una línea. No sé si recuerdan, justo debajo de esta parte curva que tenemos, aquí habíamos hecho una línea. Entonces, esta parte divide la cabeza del cuerpo. Aquí también hay una sombra. Vamos a tratar de sombrearle, de sombrear, de sombrear esto. Ya, bueno, ahí me quedó. ¿Qué más? Entonces, también en toda la parte de en medio del espiral. Voy a subir un poquito el dibujo. Estos detalles son importantes, chicos, porque es lo que va a hacer que se vea súper que... O sea, como que tiene bastante contraste, chicos, ¿ya? Estos detalles van a marcar un poco la diferencia. Aquí también ustedes tienen que hacerle bastante contraste en medio de la espiral, ¿no? En todas las espirales, ustedes le marcan, le pasan aquí lápiz azul. Si tienen azul o si no, pueden pasarle, bueno, otro color que tengan. Puede ser también magenta, de pronto. Entonces, todo esto en medio. Vamos a tratar de pasarle el contorno. Bueno, ya. Bueno, ahí. Y si tienen un color más magenta oscuro, que sea un poquito más oscuro, aquí arriba también, sobre todo en los extremos, ¿no? Ya como le habíamos pasado aquí este color magenta, bueno, sobre todo aquí arriba, solo en la parte magenta, en lo que es amarillo le dejan amarillo, pero aquí en la parte que es magenta, también tienen que tratar de oscurecer o acentuar el lápiz para que les quede más marcado. Para que les quede más marcado, para que les quede aquí más marcado. Bueno, acá al final, aquí ya se va combinando el magenta con la parte del azul. Porque el camaleón va cambiando de color, ¿no? Entonces, se van mezclando ahí los colores, acá también se van mezclando. Bueno, acá al final yo dije que me quedaba como que una sombra todo de color magenta. Bien, aquí también voy acentuando un poquito más en la parte de arriba. Ya, bueno, ahí lo puedo dejar. No nos olvidemos aquí del ojo. El ojo también, bueno, el ojo en realidad es más redondo, no me quedó como un poco ovalado, pero yo trato de, bueno, luego lo voy mejorando y lo voy tratando de hacer un poco redondo, no tan ovalado. Quizás me queda un poco ovalado, bueno, pero tampoco no tanto, ¿no? Por fuera de esto, le marco otro recuadro por fuera, le puedo marcar otro. Aquí le voy marcando otro borde por fuera del ojo. Tiene doble borde. Bueno, y ahí lo dejo ahí. Aquí abajo también tengo que marcar un poco el contraste. El contraste de la parte de acá. Voy marcando ya este con un tono más oscuro, ¿no? Ah, no se ve, chicos. A ver, más abajito. Ya, ahí. Sí, la rama ya la voy a pintar ahora. No se olviden, miren lo que estoy haciendo aquí. Estoy marcando un poco más la sombra, ¿no? Esta parte de los detalles de las sombras es importante, porque así ya el, ya como que va cogiendo más vida el camaleón. Ya, y aquí también, aparte de abajo, debajo de la boca que habíamos hecho que es amarilla, también va un poco de contraste, ¿no? Entonces tratamos de ponerle un color. Ahora, aquí estoy mezclando el magenta encima del rojo, ¿no? Cuando yo mezclo, el magenta, en lápices de colores. El magenta, siempre les viene un color como morado en los lápices. El magenta o el morado encima del rojo, pues el rojo se va a oscurecer. Entonces ahí yo voy creando la sombra. ¿Sí? Ya, el tronco tiene que combinar varios colores. No sé si a veces en lápices de colores ya les vienen listos estos colores como café, ocre. A mí me vinieron algunos. Bueno, aquí yo tengo una caja que tiene muchos, muchos lápices. Entonces me vienen de todos los colores, pero yo tengo estos colores como ocres y café. Entonces vamos a tratar de pintarlos entre colores ocres y café. ¿Ya? Como una rama de verdad. Amarillo, ocres, naranja, lo combinamos con un poquito de café. Por ejemplo, la parte de abajo de la rama, voy a comenzar en la parte de abajo. Esta parte es más oscura siempre, ¿no? Y mientras se va, mientras va en la parte de arriba, pues es más clara. Entonces, bueno, todo esto es rápido. No nos demoramos tanto en pintar la rama. Ya. Y ahí ya voy a pasarle el pincel con agua y al final le hago los detalles de los puntos. Así que igual todavía no se vayan, chicos, porque la parte del agua es importante. Incluso eso toma un poquito de tiempo, pero voy a tratar de no demorarme tanto. Aquí, ¿no? En la parte de arriba, sobre todo de la rama, como que la pinto más claro, ¿no? Ustedes tienen que ver qué colores tienen más claros. Igual ahí van combinando. Bueno, ahí ya me quedó así. Acá también, ¿no? La rama viene hasta detrás de la parte de abajo de la cabeza. Bueno, ahí está. Y yo voy combinando aquí con un color café, ¿no? Puedo ponerle un color café. Aquí le pongo la sombra, lo mezclo, ¿no? Con el color café para hacerle la sombra a la rama, ¿no? La rama tiene que tener sombra también. Bien. Bien. Bueno, no nos olvidemos también que aquí debajo de esta patita tiene que haber una sombra, pues es que es la sombra en donde está posada la patita que está sobre la rama, entonces aquí tiene que haber una sombra. Acá también tiene que haber una sombra por fuera, ¿no? Esta sombra sería sobre la rama, ¿no? Entonces es como que le hacemos una pequeña sombra, pueden hacerla de un color, no sé, verde o café de pronto, la sombra de todas las patitas. Solo de un lado, ¿no? La sombra siempre va del lado de atrás, en este caso es del lado derecho. Aquí también, la última patita también tiene que tener una sombra. Y bueno, aquí la rama al final, esta igual ya tenía un sombreado que era como morado, si quieren pueden combinarle con un color un poquito más oscuro. Bien chicos, bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Yo quiero que me muestren todos, si todos tienen hasta ahí el dibujo, voy a alejar un poquito. Chicos, la clase, bueno, por el tiempo que perdimos vamos a quedarnos unos 15 minutos más, así que por mí no hay problema, yo me quedaría 15 minutos más, no sé si ustedes tienen alguna otra actividad, bueno, podrían dejar ahí el dibujo, pero a mí todavía me falta pintarlo. Así que, o sea, me falta pasarle el pincel con agua. Igual no me tomo mucho tiempo, por lo que lo más difícil es pintarlo, ¿no? Ya pintado, ya está. Y bueno, al final iba a ser algunos puntitos blancos encima de la piel, o puntitos de colores. Así que bueno, muestren su dibujo chicos, hasta ahí cómo les quedó. Y hasta mientras yo voy preparando mi pincel con agua, porque ya lo voy a comenzar a pintar. A ver, quiero verles hasta ahí cómo lo tienen, y qué tal les ha parecido la clase. A ver, Isabela, nadie, les estoy viendo el de todo, Karen. Muy bien, Romina, Justin, Alex, Melisa, Daniela, Melanie Herrera, wow, están hermosos. Mireya, o Mirela, Isabela, Anabela, Mauro, Lucy, Diana, bueno, el resto están con las cámaras desactivadas, pero espero que lo estén haciendo muy bien. Así que chicos, por mí no hay problema, yo me voy a quedar igual más tiempo, así que no se vayan todavía de la clase. Vamos a continuar. Y ya le voy a pasar el pincel con agua. Dentro de los lápices acuarelables les viene un pincel. Y si no les viene un pincel, bueno, tendrían que tener otro pincel. Pero a mí, a mí me viene este pincel. Este pincel me viene... ¿Cómo vas, Raúl? Raúl Escobar, si quieres muéstrame tu dibujo. Sí, ya les voy a mostrar. Bueno, este pincel es el que me viene a mí. Este pincel a mí me viene, bueno, yo hice con los lápices de cierta marca. Pero bueno, si no les viene este pincel, pueden hacerlo con cualquier otro pincel que ustedes tengan, pero sobre todo que sea fino, ¿no? Pueden ser un número 4, un número 4, un número 2, no sé qué pincel tengan, pero traten de hacerlo fino. A ver, Emilia, ya te voy a ver el tuyo. Si quieren mostrar, chicos, pueden mostrar todos esos dibujos ahorita al mismo tiempo, antes de continuar, como para verles hasta dónde lo tienen. Ya, yo sé que muchos lo han terminado. Los felicito. Así que igual se pueden esperar porque todavía nos faltan ciertos detalles. Bueno, a mí me falta todavía pasarle el agua. Ok, a ver, chicos, muestran todos, chicos, para ver así cómo lo tienen. Muestran todos, chicos, un ratito nada más. Muestran todos porque quiero hacerles una captura. Wow, se ven hermosos. Los felicito. A ver, Lorena, Maggi. Sí, están muy bien. Anabella, a ver, muestra el tuyo, Anabella. A ver, Dani. También les estoy viendo el de Dani. A ver, el de Mirela. A ver, muestran todos. Maggi, falta Maggi, que lo muestre. Raúl Escobar. Mauro. Sí, les estoy viendo. Emilia Márquez, Anabella. Alex, Alex, Melanie, Emily, Darwin, Dani, Lenny, Alessandro. Angie, Benji, Matías, Lucy, Camila, Yuli, Juliana. ¿Cómo estás? Isis, Melisa, Daniela, Anabelle. Sí, están hermosos, chicos. Ya, muy bien. Bueno, vamos a continuar en la parte. Los felicito, chicos. Me han encantado. Lenny, sí te vi el tuyo. Todos les vi. Bueno, aquí ya el resto es nada más pasarle el pincel con agua. Igual, suavecito le van pasando. Yo siempre comienzo con los tonos claros, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los tonos claros? Amarillos, naranjas. Entonces, aquí ya lo estoy pasando en esta parte amarilla. Y, bueno, con el mismo pincel que tengo, ¿no? Que me queda amarillo. Aprovecho y le voy pasando de una vez a todo lo que yo tenga amarillo. Para ir avanzando más rápido. A todo lo que yo tenga amarillo, ya le voy pasando. Bueno, en el amarillo casi no hay mucha diferencia, ¿no? Cuando se hace pintura, casi queda lo mismo. En lo que más se hace diferencia es cuando le pasamos sobre los tonos azules. Ahí sí van a notar más la diferencia. Bueno, aquí entra el amarillo y el naranja. Yo le voy pasando. Bueno, aquí también tengo ya el amarillo con el verde. Y voy tratando de hacer un degradado, ¿no? El degradado se trata de ir mezclando los dos tonos. Si ven, como ya cambia con el agua. Aquí estoy poniéndole en esta parte verde. Y ya se me hace como una pintura. Solo los que tienen lápices acuarelables, ¿no? Los que tienen normales, pues no se les va a hacer eso. Entonces, bueno, aquí le voy pasando al tono verde. O sea, yo aproveché y ya me pasé de una vez al tono verde luego del amarillo. Trato de ir enjuagando el pincel. Yo tengo a un costado mi recipiente con agua. Aquí también ya le voy a pasar este tono verde. Tratando de no manchar mucho. De no pasarme al tono rojo, ¿no? Ahorita solo estoy en el tono verde. Solo estoy aquí en el tono verde. Y bueno, acá también le paso color verde. Le paso el agua. Ya, bueno, acá también. Ya, aquí arriba, aquí arriba de esta parte que habíamos hecho de la cabeza, que también era amarillo con verde, aquí voy haciendo el degradado. Fíjense cómo se va mezclando el amarillo con el verde, ¿no? Lo que pasa es el agua. Por eso es importante poner un color al lado del otro, suavemente, porque al pasar el agua ya se hace el degradado fácilmente, ¿no? Aquí, miren, ya le voy pasando el pincel. Ya se me está transformando en pintura. Sobre todo tengo que ir cuidando los bordes, ¿no? Que no me salga del borde que ya tenía dibujado. Si ven, queda perfecto. Si no me salgo del borde, me tiene que quedar perfecto. No se me tiene que manchar la hoja por fuera. Uy, aquí se me hizo una manchita. Bueno, pero eso fue de mi dedo. Bueno, ahí lo dejo. Ya, entonces, ¿qué más? Bueno, puedo aprovechar y puedo pintar ahorita la rama, ya que la rama también es como de color amarillo y ocre. Entonces voy pintando de una vez aquí la rama. Ya, chicos. Bueno, igual nos vamos a quedar un ratito más, chicos, los que puedan continuar. Les agradezco bastante por su tiempo. Así que quedémonos un ratito más porque esta parte de la pintura pues es como que la más chévere cuando ya se ve el resultado final. Gracias. 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 Bueno, chicos, entonces ustedes ya continúan. Hasta ahí los voy a esperar un ratito. Los voy a esperar un ratito hasta que todos ya tengan esta parte verde. Me escriben en el comentario si ya les están pasando los colores. Y ahora les quería presentar... Y ahora les quería presentar... Bueno, les quería presentar que va a haber el taller 1 para los chicos que no los han visto todavía. Yo sé que hay algunos que están invitados aquí que ya han visto el taller 1. Pero les quería presentar, si ven ahorita la pantalla que estoy compartiendo, las nuevas fechas del taller 1 que van a ser el martes 25, jueves 27, sábado 29 y lunes 31 de agosto. Estas son las fechas, estos son los temas que vamos a ver. Entonces, el taller arte desde casa, que vamos a ver, aquí están las fechas, martes 25, jueves 27, sábado 29, lunes 31. Y bueno, el primer tema que vamos a ver es cómo hacer degradados. El segundo tema que vamos a ver es cómo dibujar y colorear un perrito. No vamos a hacer un bulldog, esta vez vamos a hacer otro. Vamos a cambiar. En los anteriores talleres hicimos el bulldog. Ahora vamos a hacer otro. El tercer tema que vamos a aprender es cómo pintar un atardecer. Aquí sí ya vamos a trabajar con pinturas, no con lápices de colores, sino con pinturas acrílicas. Y el cuarto día vamos a aprender a cómo pintar un árbol. Así que, bueno, aquí están los temas de los cuatro días. En el día uno, ¿verdad? Cómo hacer fondos degradados. Día dos, cómo dibujar un perro. El día tres, cómo pintar un atardecer. Aquí vamos a aprender también los colores complementarios. Y en el día cuatro, cómo pintar un árbol. Así que, bueno, aquí están algunos de los materiales que vamos a necesitar. Pinturas acrílicas de colores primarios y también colores neones. Bueno, cartulina Canson, set de pinceles de algunos tamaños, la paleta plástica de pintor, cinta de papel, lápiz, borrador, regla, una esponja. Esto es para trabajar el árbol. Y, bueno, si desean trabajar en bastidores para que les quede un cuadrito para su casa, pues es mucho mejor. Porque ahora estamos trabajando en cartulina Canson, que también lo pueden hacer. Pero si desean, pueden trabajarlo en bastidores y les queda ya un cuadro para ustedes. Entonces, bueno, aquí están algunas fotos de las imágenes de los chicos de los anteriores talleres. Esta es la clase de los degradados. Bueno, la clase del perrito. En el primer taller hicimos un pug. Y en el segundo hicimos un bulldog. Aquí está, este fue el segundo taller. Esta es la clase del atardecer. A los chicos les salió hermoso el atardecer. Muchos lo hicieron en bastidores y les quedó un cuadrito para ellos. Y en la última clase es de cómo pintar un árbol. Y también a muchos le hicieron sobre bastidor. Entonces, bueno, chicos, si desean alguna más información, pueden igual contactar luego por mensaje o por Instagram. Mi Instagram es arroba gabivalda.art. Así que, bueno, les quería dar esa información para los que no han estado en taller 1. Y para los que ya han estado, bueno, en taller 1 o en taller 2, también próximamente va a haber taller 3. Así que ya les enviaría la información del taller 3. Ya. Sí, están muy lindos los trabajos. A mí realmente me gustaron mucho. Sí, el precio del taller es 25 dólares por los 4 días. Y aparte tenemos una clase gratis que es del dibujo de León. Entonces serían 5 clases y el precio es 25 dólares. Y las clases son de 2 horas cada una. Y realmente en 2 horas trabajamos bastante. Ustedes ven que hemos trabajado desde el dibujo hasta la pintura. Y les va a salir el dibujo, bueno, como las imágenes de los chicos, que les salen realmente lindos. Así que, bueno, ya vamos a continuar aquí con la parte esta del camaleón. Bueno, ya le voy pintando acá la parte, bueno, los otros colores que yo tenía. Espero que ustedes igual ya más o menos vayan avanzando todo. Los que tienen pintura, pues, bueno, también lo harían, lo que tenían que hacer, bueno, era tratar de pintarlo así. Tratando de hacer como los degradados, ¿no? Aquí los degradados entre rojo y magenta. También tuvimos ayer un taller de paisajismo. Bueno, que ya terminamos justamente el taller de paisajismo. Los chicos les salieron unos paisajes hermosos. Próximamente también va a haber otra vez el taller de paisajismo. Tendremos nuevas fechas más o menos en dos semanas. Bueno, aquí ya rápidamente le paso, ¿no? Al color rojo. ¿Sí ven cómo cuando se transforma con pintura, pues, ya se ve súper chévere, ¿no? Aparecen ya como efectos acuarelados. Aquí ya le estoy pasando al color azul. Siempre traten de hacer todo el mismo color, ¿no? Cuando le pasen al tono azul, de una vez aprovechen y pásenle a todas las líneas azules que tengan. ¿Sí? ¿Me puede dar su número de WhatsApp? Sí, ya les escribo aquí sin problema. Ahí les escribí. Bueno, entonces aquí le paso esta parte azul. No se olviden, ¿no? Que esta era la sombra que le habíamos hecho de los brazos, ¿no? Detrás de los brazos o de las patas. A todo le habíamos hecho como un sombreado. Esta parte es importante porque le va a dar contraste al dibujo. Entonces, bueno, toda esta parte aquí. Bueno, ahí le estoy pintando. Acá también este lado de la cara. Bueno, realmente a todo tienen que pasarle el pincel, ¿no? A todo. Tratando de no manchar, ¿no? Por eso siempre hacemos un lado. Luego yo dejo que se seque y avanzo con otro lado para no manchar, ¿no? Para no manchar. Casi no presiono el dibujo. Tengo la mano levantada también. Solo me apoyo con un dedito. Yo siempre me apoyo con un dedo por en un lado que esté seco, ¿no? Como para tratar de no manchar. Y el resto, pues siempre tengo la mano levantada. Los otros dedos me refiero. Los otros dedos levantados. Bueno, aquí estoy terminando la parte de abajo. Así que igual, uno de los beneficios, chicos, cuando ya acceden a algún taller, es que yo siempre doy, a veces, o sea, doy una clase gratis y de los chicos del taller siempre están invitados a todas las clases gratis. Yo les envío a ellos, son los primeros invitados. Aquí hay algunos chicos que ya han visto, han pasado por algunos talleres. Y cada vez que hay clases gratis, yo los invito a ellos. Bueno, no nos olvidamos aquí de la sombrita. Esta parte de la sombra que habíamos hecho, la sombra debajo de las patitas, que era, bueno, yo lo hice como de un color verde. Podrían hacerle también de otro color de pronto. Esta parte de la sombra es importante. Ya, bueno, aquí ya nomás me falta la parte de la cola. Y esta parte de la línea que le he hecho aquí, que divide, vamos a tratar de expandirla un poco, hacerla como que la pintamos y la tratamos de sacar un poco que se vea como un degradado. No se olviden chicos, luego que me pueden etiquetar, mencionar en Instagram. Mi Instagram es arroba.gabivalda.art. Así que pueden ahí enviarme las fotos de sus trabajos, etiquetarme si desean. ¿O mencionarme en sus historias? Gaby. ¿Sí? Ya no utilizo celular. Así que ya no tengo Instagram ni Facebook. Ah, bueno, ya no hay problema. Entonces igual, pero en algún lado WhatsApp si tienes o no. O tu papá, o tu mamá, no sé. Ahí me pueden enviar las fotos de sus trabajos chicos. ¿Sí? O por correo, o por último. No sé cómo se enteraron de este taller. Así que por el medio en donde se hayan enterado, por ahí me envían las fotos ya. Por último me la envían por correo. Bien, bueno, y ahí yo ya lo terminé de pintar. Ahí está totalmente ya pintado el mío. Me falta creo esta parte celeste que le había hecho la línea, o ya la pinté, no me acuerdo. Esta de acá. Así que ¿qué tal? ¿Cómo lo ven? Ya cambió, ¿verdad? Cuando ya uno le pasa el pincel con agua, parece como marcador, ¿no? O sea, ya se ve como un efecto acuarelado, súper chévere. A mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho cómo se ve. Así que bueno, espero que hayan disfrutado mucho la clase. Todavía no se vayan, chicos. Nada más, yo termino, yo voy a hacerle unos efectos con unos puntitos. Y bueno, ya al final ustedes ya tendrían que hacerlo por su cuenta, porque si no nos vamos a demorar más tiempo. Pero bueno, ya para mostrarles... Bueno, chicos, si ustedes tienen pintura blanca, ¿no? Bueno, los chicos que ya han estado en los talleres, si tienen pinturas blancas, bueno, vamos a usar estos palillos. Estos palillos, ¿verdad? Que son para pinchos. A veces los usan para pinchos de carne o esas cosas. Entonces, bueno, estos palillos pues tienen una punta que es bien puntuda, ¿no? Y la otra parte de atrás, por lo general, es más gruesa. La parte del otro lado del palillo, ¿verdad? Es redondo. Entonces, si ustedes tienen eso, entonces, bueno, yo voy a usar las dos partes, ¿no? Aquí voy a cortarlo para que no se vea tan largo. Espérenme un ratito. Bueno, esto ya es con pintura. Si ustedes lo quieren hacer con pintura. A ver, miren, yo voy a poner aquí... Esta es mi paleta, ¿no? Esta es mi paleta, mi paleta de pintor. Ya, entonces yo voy aquí a poner un poquito de pintura blanca. Y, bueno, con esta parte del palillo, los que tienen cotonetes, los que tengan cotonetes o hisopos, tienen que sacarle la parte del algodón y solo se van a quedar con la parte del palillo. Entonces, ya mismo les veo, chicos. Ya mismo les veo, no se vayan todavía. Bueno, con la parte... Con esta parte, yo le voy a hacer aquí arriba unas bolitas. Yo le voy a ir haciendo unas bolitas blancas, por ejemplo, sobre la parte roja, sobre la parte más grande de la... Ustedes tienen que ver que les queden pequeñas, ¿no? Que no les queden tan grandes y, bueno, que les queden redonditas. Tienen que quitarle la parte del algodón a los cotonetes, si tienen. Ya, bueno, en esta parte, yo le voy a ir haciendo así estos puntitos. Estos ya son los detalles finales. Yo creo que se vería muy bien. Ok, bueno, ya vamos a terminar la clase, chicos, en cinco minutos, así que no se vayan todavía. Espérense un ratito para la foto final. Solo les quiero mostrar esta parte de los puntitos, cómo quedan al final. Bueno, la idea es hacer eso. Solo si tienen pintura, ¿no? Si tienen lápices de colores, pues, normales, o si no tienen pintura, pues, bueno, ya no le harían nada, ¿no? Ya lo dejarían haciendo más. Igual se ve súper chévere. Me ha gustado mucho cómo ha terminado. Bueno, pero esta es una opción, ¿no? Si desean hacerle estos puntitos, así mismo, del otro lado del... No se olviden también hacerle el puntito del brillo en el ojo. El ojo del camaleón siempre tiene un puntito de brillo, ¿no? Yo siempre les digo a los chicos que tienen que hacerle el puntito de brillo cuando hacen los dibujos. Así que aquí le hice. No sé si se dan cuenta, ¿no? Aquí hay un puntito. Ah, lo único que no le pasé la pintura fue al ojo, porque por eso yo decía, algo me faltaba. Al ojo no le pasé el pincel. Aquí me faltó pasarle la pintura. Bueno, igual esta parte es muy fina, ¿no? Pero aquí me olvidé de pasarle el pincel mojado. Como que se van combinando ahí los dos tonos entre el azul y el rojo. Ya bueno, ahí le pasé. Ya bueno, entonces, la parte... Se me perdió el palillo que tenía. Ya, en este también, que tiene el palillo que tiene el puntito más finito, ¿no? El lado más finito de los palillos que son para pinchos, de este lado también, ustedes le pueden hacer puntitos, puntitos, y aquí les van a quedar unos puntitos súper pequeñitos, ¿no? Y esto se ve bonito. Porque, bueno, la piel del camaleón tiene así como que bastantes puntitos, puntitos. Así que, bueno, es una opción. No necesariamente tienen que hacer los blancos. Si ustedes quieren hacerle puntitos amarillos, pueden hacerles puntitos amarillos. Solo si tienen pintura, ¿no? O si tienen puntitos, pinturas de otros colores, pueden hacerlos. A ver. Si alguien tiene una pregunta, dime, Evangeline. Melanie dice que... A ver, Melanie, muéstrame tu dibujo. Ah, ya lo vi. Sí, está hermoso, Melanie, el tuyo. Sí, ya lo vi. Bueno, si quieres, puedes hacerle los puntitos encima como lo estoy haciendo yo. Nadia también. Sí, muy bien. Está lindo, está lindo. La parte de la cola, creo que Nadia tiene que hacerlo más redondeada en la parte de abajo de la cola. Como que se te hizo un poco cuadrada en la parte de abajo. Puedes hacerlo un poco más redondeada. Bueno, a los que tienen pinturas, chicos, yo sí les recomiendo que le hagan los puntitos. Se van a tomar tiempo en esto, pero les va a quedar más bonito todavía cuando ya le hagan todos los puntitos. Así que, bueno, le voy a hacer una partecita más y de ahí, bueno, ya les quedaría de tarea que terminen de hacer todos los puntitos si desean. Así que todavía no se desconecten. Esperan un segundito más. Miren, por ejemplo, en esta parte que es de la cola, a ver, les iba a mostrar. Sí, espérense un ratito. Miren, aquí tengo mezclado color blanco con magenta. No, esto es pintura. Blanco con magenta me va a hacer un tono como rosado. Solo si es que tienen pintura, ¿no? Si no tienen, bueno, ya no lo harían. Pero si tienen pintura, pueden mezclar blanco con magenta. Y aquí encima le van haciendo puntitos en este color. Sobre este color que habíamos hecho, creo que no se ve muy bien. Sobre este color que habíamos hecho magenta, le pueden ir haciendo puntitos. No necesariamente todos tienen que ser blancos, también pueden mezclar con otros colores. Bueno, creo que no resalta muy bien. Ahí lo voy combinando con color blanco también. Le pueden hacer puntitos a todos, a todo. A todo el dibujo realmente le pueden hacer puntitos. Les va a quedar muy bonito si hacen estos detalles. Así que, bueno, sí, chicos, ya vamos a terminar la clase. Ya ustedes saben que luego lo terminan. Le pueden hacer puntos a todos los que ustedes quieran. Así que muestren ya sus dibujos en pantalla. Hasta ahí nos vamos a quedar. Gracias por participar en la clase. Pero antes que se vayan, muestren todos porque quiero capturar, bueno, una foto para que me quede de recuerdo de esta clase. Les agradezco mucho su participación. A ver, muestren todos. A ver, Lucy, hermoso, Diana. A ver, las niñas de Diana Rodríguez. Muy bien. Isabela, Mauro, Melisa, Lorena. Ok. A ver, falta Ana Ortiz. Hay alguien que no está mostrando el dibujo. Mirelia tampoco. Juliana, este hermoso es el tuyo. Emily Martínez, Valentina Plaza. Muy bien. A ver, muestren todos, chicos. Juliana, muestra todo todavía para hacerles una captura. Muestren todos. A ver, muestren todos. Lenny, este hermoso también. Ya, me esperan un momentito que tengo otra pantalla también para también grabarla. A ver, sí. Guau, están lindos. A ver, Ana Ortiz. Hay alguien que tiene a Ana Ortiz, no tiene mostrando nada. Espérense un momentito. Ariana de la Torre, ¿puedes mostrar tu dibujo? María José también. Mireia también. Steve Moreira, ¿puedes mostrar tu dibujo? Bueno, es que se me están mezclando ahí. Ariana de la Torre. A ver, María José, no te muevas tanto. Mireia, ¿puedes mostrar su dibujo? El usuario que tiene Mireia. Guau, está hermoso. Sí, me gustan mucho, chicos. Los felicito. Realmente los felicito. Les han quedado espectacular. Esos comaleones. Así que yo sé que han disfrutado bastante la clase. Bueno, nos vemos en otra ocasión. Bueno, espérenme que ya me muestro un ratito para despedirme. No se olviden de enviarme fotitos, chicos. Me envían fotitos por... Espérenme un ratito para despedirme. Espérenme un ratito, chicos. Todavía no se vayan. Espérense un ratito. Bueno, chicos, ¿qué tal? Bueno, creo que están silenciados todavía todos. Sí, gracias por participar en la clase. Espero que la hayan pasado súper que bien. Así que, bueno, si desean más información acerca del taller, me pueden escribir. No se olviden de subir las fotitos de su dibujo, etiquetarme en Instagram. Bueno, así terminó el mío finalmente. Me faltan más detalles, más puntitos. Yo los haría luego ya con tranquilidad. Después subo la foto ya terminada. Así que también envíen fotitos de ahora de su trabajo. Y si lo desean terminar luego, me envían también foto luego ya cuando la tengan terminada. Así que, bueno, ha sido un gusto. Chao, chicos. Pasen bien. Buenas noches. Chao. Gracias a todos. Gracias por participar. Pasen bien. Chao, chicos. Cuídense. No se olviden de enviarme fotitos. Sí. Gracias, Isis. Gracias, Darwin. Isabela, Matías, Alessandro, Arianna, Lenny, Angie, Sebastián, Emily. Chao. Pasen bien. Gracias a todos por participar. Cuídense. Nos vemos en otra ocasión. Chao, chicos. Pasen bien. Me alegro mucho que les haya gustado la clase. Me alegro de verdad que les haya gustado mucho y que les hayan salido espectaculares esos dibujos. Los felicito de verdad. Chao. Cuídense. course. Chao. 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 Gracias por ver el video.